Ah, pues dice recoge el eco de GAR, no dice DAD, es arriba, el rombo tiene una fecha de hacia arriba. Y, ¿cómo llegas ahí? Pues la rama esa se ve como que llega el techo a la casa esta, ¿eh? Pero... Y se ve una cuerda que va de esta casa hacia la otra. A ver, vente Daniel, creo que voy a encontrar un caminito. Ahora tenemos que encontrar una manera de subir ese techo. A ver... Pero están muy altas aquí las cosas, están muy altas. Sí. A ver, ¿dónde, dónde? Ah, pues es por ahí, ¿eh? Esa cuerda que está ahí de esta, de metal. Esa que está más rara con la otra casa que se conecta. Tienes que irte a esa. Y ahí es donde está. ¿Cómo lo hiciste para saberte? Te agarraste de la pared esa. Ay, no. Ay, brinco de más. Brinca como bien chueco, ¿no? Ahí está, creo que ya se ve arriba. Tú puedes, Daniel, tú puedes. Sí, pero... Sí, pero... ¿Te subiste? A ver. Trata de... Trata de llegar a... A esta de aquí. Esa... Esa onda que se conecta. No te vas a ir hasta la otra casa. Vas a intentar, Daniel, subirte a esta casa de aquí. La de en medio. ¿Sabes cuál? ¿Dónde están las dos chimeneas? ¿Dónde están las dos chimeneas? En esa. En la de en medio. Obviamente, si llegas hasta arriba, pues la caída te va a ayudar, ¿no? Te va a ayudar a llegar a la de en medio. A ver, espérate, no te muevas. Sí, espérate, sí, espérate, espérate. A ver. ¿Crees que puedes llegar a la rama? Ah, pues esta. No, muy difícil para mí. Muy difícil. A ver. Ahora ya nos envía por... Al forest. Vamos a agarrar el travel. El fast travel. Ah, sí, ya está. Qué cosas. Qué cosas. ¿Y por qué no se rellenan a la casa de alguien o algo así? Porque tienen que ir a un bar. Sí, van a ir en pareja. Sí, 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 bueno. Sí, sí, sí. Sí. Ahora ya es guapa. A ver, sigue estando mejor esta. Qué bueno va. Yo me dan ganas de comprar el ruguchito ese. Ay, qué limpia. La neta, sí. Ahorita en estos tiempos... Que no me voy a poder parar un rato. Vente. 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 Vámonos. Sí. Ajá. El... El gordito. Sí, sí. Y lo secuestra, ¿no? Al rato lo secuestra. Sí. Se aprovecha demasiado, ¿no? O sea, se vuelve una cosa absurda. No, 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 no. El changuito todo. Harto del gordito. Sí, el lagarto. No dejan de salir. Y luego es, ¿para qué, para arriba? ¿Para qué? Gente invisible, Daniel. Ahí, ahí. Gente invisible. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Quiero apreciar otra vez. Hay otra, hay otra, hay otra. Ay, se se me dio. Creo que ya no. Vamos. A ver. Sí. ¡No! No quiero agarrar armas porque sí. A ver, pues no se ve tan mal. Déjame verla. No. A ver. Ya casi íbamos. No. Ay. Ay. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Qué está pasando? Cuidado cuida cuida Viene 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 ¿Estás fuerte? Quiero pegarle otra Sniper a ver qué tal Miren si tiene un escudo blanco, ¿qué será esa esfera? Miren si lo voy a hacer otra vez Queda otro ya, pero es escudero Dale, dale ¿Has visto una siren antes? Listo Vamos a agarrar el muri de acá Ahora como que agarras demasiado dinero, ¿no? Ay Esto me suena a que lo puedo prender con la pistolita esta Ah Claro, como siempre ¿No? Ah, sí, mira Ay Miren Mire, otra por acá Déjame la prenda Había varias, ¿no? De hecho Esta, mira ¿Se prende? Oh, esa no Esa no, esa no se prendió Solo aquella Porque estaba verde, ¿sabes? Como que era para interactuar Por eso Por eso Es para algo, pero... ¿Es para algo? No, pero... ¿Qué se activó o qué? Ah, ok, ok, ok Wow, hay mucha neblina aquí, qué miedo ¿Qué va a pasar aquí? ¿Dónde está el rombo? Es más para arriba, a ver Es más para acá Acá Uy Se le dio un chistco a la casa ahí Uy, está muy fuerte esa Y ya la agarré ¡Pues ya lo hice! Si... 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 Si quieres... Si quieres que nos vayamos, nos vamos, eh Ya la hice Aquí está ahí en el chistito Ah, pues vámonos, 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 vente, vente Ya estás aquí, vámonos 상이 Si es que yo creo que no tiene caso tanto pelear, ¿sabes? Creo que vamos bien... y van a seguir ahí los calacas por siempre salió algo aquí, espera salió algo aquí, espera, espera si es lo que te iba a decir que parece que aquí hay una misión ajá, esa, esa esa, mera que tenemos que prenderle, ¿no? el juego ese ya prendí, esa ya selló otra, supongo hasta arriba, voy por la otra ajá a lo mejor ahí van a estar todavía, ¿no? o no ya le prendí fuego a la otra ahora dice recoge almas, a ver, tenemos que matar supongo aquí las calacas, ¿no? o como no entiendo, o tengo que recogerlas ya me salieron mucha gente aquí stay still no entiendo, no entiendo, no entiendo alma oh ah 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 i i i i i i no creo esta para aca oh ya es la que fue ahorita y que no se prendeo ya se activo esa ahi esta uy gente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!